La Casa Comunal Azad Bucarán de la Populosa Ciudadela 1 de Mayo está siendo remodelada gracias al aporte de la Municipalidad Guarandeña. Lo que se ofrece se cumple, gracias señor alcalde. Usted prácticamente está sembrando en buena tierra. La alegría para todos nosotros desde la Ciudadela 1 de Mayo es muy enorme, principalmente para la directiva. Aquí la directiva se ha preocupado en hacer, digamos, la adecuación y remodelación de la Casa Artesanal Azad Bucarán. Nosotros quisiéramos que por este medio, que sepan todos los moradores de la Ciudadela 1 de Mayo, que se acerquen a admirar cómo está quedando esta obra. Gracias señor alcalde. Estos trabajos están avanzando aceleradamente y en el menor tiempo posible, esta edificación tendrá una nueva imagen. En cuestión de cemento, cerámica son de primera. Y el día de hoy yo ya le entrego la obra culminada, terminada. He botado todo, materiales de escombros, todo limpiecito, terminado la obra. La gestión de sus directivos ha sido positiva. Para buscar el desarrollo de esta zona, el municipio ha atendido favorablemente los requerimientos solicitados. Yo creo que prácticamente con esta nueva directiva, con la gente que me está rodeando y que se ha movido en todo, pues agradezco a ellos. Y no me queda más que decir a todos los moradores, la Ciudadela 1 de Mayo no está abandonada. Tienen una persona por delante para que sea una persona que realice cualquier clase de obra. Estamos esperando muchas obras en el venir de los dos meses. La casa artesanal que hoy está siendo sometida a cambios profundos en su estructura, cuenta con nuevos pisos con cerámica, pintura y acabados de primera, cambiando, ostensiblemente, las instalaciones que ya estaban en completo deterioro debido al paso del tiempo. Con cámaras de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.